El paracaídas. ¿Quién no ha jugado con un paracaídas? Yo me acuerdo cuando era niño allá en los años 50, los hice con un pañuelo y en las esquinas les amarraba un hilito y los cuatro hilitos los amarraba a un soldado que en aquel entonces eran de plomo. Este que tengo aquí es más moderno y ahorita te lo voy a mostrar. Lo compré a principios de este milenio. La marca es Aeromax 2000. Está fabricado en Estados Unidos y curiosamente trae un soldadito pero de plástico. Y lo mejor de todo es que la tela de este paracaídas de juguete es exactamente la misma que se usa en los paracaídas de tamaño real. Está hecho para que no se enrede y sea muy simple jugar con él. Acompáñame a volarlo. ¡Bravo! Y este es uno más de mi colección.